La fecha 6 ya, que se va jugando, hoy tendremos transmisión aquí. Ojo con Stein. Sí, porque se acomoda, no solo hay que hablar de esta tabla de fase 2, sino también se acomoda en la acumulada. 4 por 1 fue el partido que abrió esta fecha 6. El penal, inicia toda la acción a los 12 minutos con el penal, la falta de Caipuiro a Quiñón. Y acá está el defensa Bruno, batea fuerte, ya tiene el segundo gol. Con esta victoria Stein se metió en la línea de 10 puntos, varios tienen 10, pero les resta jugar, pero los alcanzó. Muy bien, seguimos con las acciones del encuentro y el segundo. Aquí está el remate desde afuera. Yandesa. Yandesa. Con espacios en zona de 3 cuartos, sin marca. Es mucha ventaja para que se acomode y le pegue con esa parte externa para que el balón se vaya abriendo, supera el alcance del portero Caipuiro. Y si es el segundo. Y además, ahí me iba a quedar todo, porque 3 minutos más tarde, Quiñones. A él le convirtieron el penal, ¿no? Sí. Va a poner el tercero en la cuenta. Que mata de contra. Sí, ahí se duerme un poco el defensa. Señala. Señala. Y bien, Palacios primero en la apertura, haciendo el extremo por izquierda y dejándolo de cara al gol. Bueno, y también va a ser el show de goles de Yandesa. Mirá, adelantada la línea defensiva de Copsol. Muchísimo. Sin marcar. Y con la tranquilidad de él, de esperar, cómo va a salir el arquero. Y a Maú un poquito para que se vaya a su palo. Sí, mira. Pegadita al pie. Se acomoda. Pegadita al pie. Sí, acomodando. Y cuando el arquero, ahí, flexiona y va para su palo, encuentra el espacio para definir al otro. Sí, seguimos con las acciones de la segunda fracción. Y a los 70 minutos, el descuento, Maximiliano Zárate, que marca su octavo tanto... Le convirtió a la U, recuerdo, muy buen punta. Llega ocho goles, se anotó en Bicentenario. Sí. Ojo con Copsol, que ha perdido los tres últimos partidos disfrutados. Está noveno, tiene seis puntos en seis partidos. Una racha complicada. Dos ganados, cuatro partidos. Acá lo sacan a Magallanes. Mirá. La patada que pegó Magallanes. Magallanes, adiós. Y el profe Guamán, que lo va a bajar. Sí, clarísimo. Le estaban moviendo la pelota de un costado al otro.